Hola, hola, espero que se encuentren súper bien. Bienvenidos una vez más a mi canal. Recuerden que en este canal les comparto videotutoriales de informática educativa, así que date una pasadita por el resto del canal para que mires los otros videos que tengo aquí, que seguramente te van a interesar, además de que te suscribas si es que aún no lo has hecho. Recuerda que tengo videos de Google Classroom, Google Meet, Jamboard, Quizzes, Edpuzzle, entre otras aplicaciones más que seguramente te van a servir. En el día de hoy vamos a continuar con la serie de videos de Edpuzzle. Si no has visto el primero, te lo voy a dejar por aquí para que lo veas, también en la cajita de descripción para que le des clic y vayas directamente a ese video. En él empezábamos con las generalidades de Edpuzzle y cómo importar clases desde Google Classroom. Hoy vamos a aprender a editar videos en Edpuzzle para que puedas insertar preguntas, preguntas abiertas, cerradas y notas de voz, además de recortar el video y cambiar su duración. Entonces, sin más preámbulos, empecemos con el tutorial. Cuando estamos en Edpuzzle vamos a tener diferentes maneras de acceder al contenido. Vamos a poder acceder al contenido desde el buscador de Edpuzzle que se encuentra en la parte superior izquierda. Aquí le damos a buscar. Aquí vamos a encontrar videos realizados por la comunidad de Edpuzzle o en YouTube que aún no han sido editados en Edpuzzle. También vamos a poder darle clic a los canales populares y vamos a encontrar también los resultados de nuestra búsqueda. Adicionalmente, si estás navegando en YouTube y tienes instalada la extensión de Edpuzzle, vas a poder encontrar un botón en la parte inferior de cada video. Edit with Edpuzzle. Cuando le das clic a ese botón, automáticamente se te va a abrir una pestaña nueva con el editor de Edpuzzle para que automáticamente empieces a trabajar. Te voy a dejar en la descripción también el enlace de la extensión para que puedas acceder a él de una manera más rápida si lo quieres instalar. Ahora vamos a empezar a editar un video de Edpuzzle. Yo he decidido seleccionar uno de los videos que yo tengo en este canal y le voy a dar clic. Este video tiene una duración de 25 minutos y si yo deseo reducir ese tiempo, lo voy a poder hacer editándolo. Entonces me voy a dirigir a la esquina inferior derecha donde dice Editar y justo ahí cuando ya yo le doy en Editar me aparece el entorno que les mostraba ahorita. Aquí vamos a identificar tres cosas muy importantes o tres elementos muy importantes. Tenemos tres pestañas en la parte de arriba, Cortar, Narración y Preguntas y también vamos a ver la línea de tiempo que es esta barra azul que vemos en la parte de abajo. Vamos entonces a empezar a cortar el video. Aquí nosotros podemos reducir el inicio arrastrando y soltando justo cuando me aparece la manito en el puntero. Desde ahí puedo arrastrar para cambiar la duración para que el video inicie exactamente donde yo lo desee y también puedo hacer lo mismo en el final para recortar la duración. Aquí también hay un botón de Play que siempre podemos pulsar para poder observar exactamente en qué segundo queremos que nuestro video sea cortado o disminuido. Adicionalmente, si quiero hacer un corte justo en la mitad del video porque quizás hay una sección que no nos interesa estudiar con nuestros estudiantes, también lo podemos hacer. Simplemente damos clic en el lugar donde nosotros queremos agregar ese corte. Pueden ser incluso más de un corte. Le damos clic justo donde nosotros queremos y automáticamente se nos habilita este botón que observan aquí que dice agregar corte. Cuando yo lo pulso, entonces esa línea de tiempo queda dividida en dos grandes secciones las cuales voy a poder también disminuir su duración de acuerdo a la intención que yo tenga. Entonces, en esta ocasión tendría suprimido esta sección o este fragmento del video. Si yo me equivoqué y quiero retroceder un paso, puedo hacerlo dándole clic en deshacer. O si quiero restablecer el video a su estado original y empezar nuevamente desde cero o simplemente dejarlo como estaba al principio, le doy en reiniciar que está justo aquí. Puedo darle en terminar si eso es todo. Puedo ver la narración, pero en ese caso también tendríamos que fijarnos si tenemos permisos de YouTube para poder cambiar la narración. En ese caso, en este video no lo vamos a hacer. Vamos a pasarnos a las preguntas. Vamos a suponer que el audio que tiene el video por defecto nos sirve, nos interesa y vamos a pasar a la sección de añadir preguntas a Edpuzzle para hacerlo interactivo. Entonces, en este momento vamos a observar que cuando nos ubicamos en la pestaña de preguntas se nos habilita un panel en el lado derecho. Aquí vamos a encontrar para agregar preguntas de opción múltiple, preguntas abiertas y notas. También vamos a observar que en la línea de tiempo que nosotros tenemos vamos a poder ubicarnos desplazando esa bolita negra hacia la sección del video que nosotros queramos. Si lo queremos colocar en el principio, más avanzado, casi en el final, en fin. Y también podemos darle play para escuchar lo que estamos haciendo. Entonces, supongamos que en el minuto 6.55 yo quiero agregar una pregunta de opción múltiple. Entonces, en este caso voy a tener el primer recuadro para agregar la pregunta y los siguientes recuadros, por defecto me salen dos, para agregar las respuestas. Entonces, aquí yo voy a colocar, por ejemplo, la siguiente pregunta. Si yo quiero enriquecer este texto y colocarle negrita o quiero colocar un superíndice, un subíndice o agregar una imagen, también lo puedo hacer. Incluso me permite agregar enlaces o hipervínculos a páginas o URLs que yo desee para complementar la información con los estudiantes. Y acá podría colocar verdadero o falso. Adicionalmente, voy a encontrar dos botones en el lado izquierdo para poder marcar la respuesta. Entonces, esta sería verdadero. Selecciono el check. Automáticamente se me desmarca la X roja y se me marca el check verde para indicar que esa es la respuesta correcta. Y también puedo agregar una retroalimentación o un feedback para que el estudiante también reciba una respuesta. Incluso se le puede colocar aquí muy bien. También voy a tener la opción de agregar otra opción de respuesta si es que yo lo quiero o si el caso lo amerita. Si en ese caso me sobra la pregunta porque solamente tengo opción de falso y verdadero, puedo quitar esa respuesta marcando la X y automáticamente se me borraría. Ahora le voy a dar aquí en guardar y automáticamente ya me aparece una primera gotita. Eso significa que ahí ya está la interacción creada. Y también me aparece aquí un resumen de lo que yo he realizado para poderlo editar o eliminar. Y también del lado izquierdo los eventos o las interacciones del video. Puedo agregar tantas interacciones quiera. Ahora, si quiero, le doy continuar o agrego otra interacción desde acá abajo. Esto es como un acceso directo. Entonces ahora quiero agregar una pregunta abierta. Puedo adelantar el video un poco más. Supongamos que aquí voy a colocar una nueva interacción y quiero que esta sea una pregunta abierta. Entonces aquí yo le puedo colocar al estudiante una pregunta. Entonces aquí yo le puedo dar guardar. Y ya tendríamos otra interacción. Ahora también voy a poder agregar notas. Vamos a seleccionar la parte más adelante. En esta sección del video voy a agregar una nota. Las notas no son preguntas como tal. Pero sí funcionan mucho para hacer aclaraciones o complementar la información a los estudiantes sobre el tema en cuestión. Al darle clic en nota voy a tener la opción de dejar la nota en texto. Y fíjense que aquí abajito me aparece un micrófono para yo grabar con mi voz una nota de audio. Entonces aquí le he colocado recuerda que siempre puedes volver al juego y si yo le doy en el botoncito del micrófono automáticamente me empieza a grabar, me empieza a grabar un clip de audio y cuando yo lo detenga me va a aparecer para yo escucharlo. Automáticamente me empieza a grabar, ese es el audio que los estudiantes escucharían mientras reproducen la nota. Si quiero repetirla lo puedo hacer, si la quiero eliminar le doy donde está el botiquín de basura y se eliminaría inmediatamente. Ahora le voy a dar guardar, ya tendríamos tres gotitas o tres interacciones. Y también desde acá podríamos seleccionar la gotita para editarla específicamente la que nosotros seleccionemos. Podemos agregar cuantas interacciones necesitemos para evaluar en el video. Ahora, si ya hemos terminado de agregar las preguntas y ya hemos reducido el clip según nuestras necesidades, podemos darle clic donde dice terminar. Recuerden que se guarda automáticamente. Le damos clic en terminar y ya ha quedado nuestro video guardado o creado con las interacciones de EdFuzzle. Siempre que lo abramos vamos a poder observar que aquí en el lado derecho van a aparecer los eventos del video. Y también en la parte de abajo las notitas o los íconos en forma de gotitas para poder nosotros identificar en qué parte están dichas interacciones. Bueno, eso ha sido todo en el video de hoy. Espero que te haya ayudado, que te haya servido, que lo puedas poner en práctica. No olvides suscribirte a este canal para que no te pierdas los siguientes videos que voy a estar publicando. Adicionalmente te voy a dejar mis redes sociales para que interactuemos también por allá y encuentres mucha inspiración para tus clases y para tus actividades. No olvides dejarme un comentario. Me gustaría saber desde qué parte me ves. Yo te mando un abrazo desde Colombia y nos vemos en el próximo video. Chao, chao. Chao.